Muy buenos días a todos. Como es de conocimiento de la opinión pública nacional, el interés del gobierno de Colombia no es otro, sino que los secuestrados regresen lo antes posible al seno de sus familias y por supuesto, reitera su voluntad indeclinable para hacer lo necesario de tal manera que este proceso se haga lo antes posible y se haga bien. Segundo, como es de conocimiento también, para nosotros lo más importante es que estas personas, estos uniformados que llevan más de 10 años en manos de los guerrilleros de las FARC sean liberadas sin ningún show mediático y por supuesto, sin ninguna pretensión política de sacar ventaja por parte de los aquellos interesados en sacarle alguna ventaja a este tema. Tercero, anunciarle al país que el gobierno de Brasil aceptó la solicitud del gobierno de Colombia de participar en la liberación de los secuestrados. Adicionalmente, manifestar que el gobierno de Colombia está listo para trabajar con CICR y el gobierno de Brasil en la estructuración del protocolo que conduzca de manera pronta, por supuesto, a que estos secuestrados vuelvan al seno de sus familias. Y finalmente, esperamos que las FARC cumplan su palabra. Mil gracias.